Muy buenos días amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre el concepto y el propósito de la comunicación. Pero no preguntamos, ¿sabemos qué es comunicación? En realidad la comunicación es un proceso bilateral, donde las personas intercambian ideas, pensamientos y sentimientos. Este intercambio requiere de que exista un conjunto de signos y o símbolos conocidos por los participantes. En resumen, la comunicación es el proceso bilateral de intercambio de ideas mediante signos conocidos tanto por el emisor como por el receptor. Nos preguntamos ahora, ¿comunicación e información son lo mismo? No, no es lo mismo. Por un lado, la comunicación es un proceso bilateral, mientras que la información es solo unilateral. ¿Cuáles son los propósitos de la comunicación? En primer lugar, buscamos informar. En segundo lugar, buscamos entretener. Y por último, pero no menos importante, toda comunicación busca persuadir. ¿Para qué comunicamos? Comunicamos para conseguir lo que queremos. Es por esto que es un fenómeno intencional. Pero a veces, muchas veces comunicamos sin saber. ¿Quiénes comunican? Comunican todos. Las personas, los bebés, los animales comunican. ¿Qué comunican? Comunican todo también. Las palabras comunican. No es lo mismo decir, vengo por la chamba, que vengo por el trabajo, que postura el puesto del trabajo. No es lo mismo decir, profe, voy a ñova, profe, voy al baño, profe, voy a los servicios higiénicos. ¿Los peinados comunican? Por supuesto. Cada uno tiene una percepción de los peinados. ¿La ropa comunica? Presupuesto que sí comunica. Cada uno va a tener una misma visión de la persona en función de lo que es. ¿Los accesorios comunican? Pero claro que sí.